Este programa es patrocinado por Inmaco, Servicasa, Grupo Forte, Ingenieros Valuadores, Green, Zamboro, Hidrotecnia, Dajo Pozos, Guatemala Green Building Council y Revista Construir. Cada semana, cada jueves estamos presentes aquí en BienesInmuebles.tv para darles a conocer los productos y los servicios del gremio, qué es lo que está pasando con desarrollos inmobiliarios y, por supuesto, cuál es el estilo de vida que se lleva a cabo en Guatemala. Y es que muchas veces Guatemala es más admirada por las personas que lo visitan, por ejemplo, que nosotros mismos que habitamos este bello país. Por eso tenemos que conocer qué es lo que hay en Guatemala, qué se está llevando a cabo, atrevernos a invertir y, por supuesto, dar a conocer al extranjero, a personas que no viven en el país, todo lo que resulta y todo lo que existe en Guatemala. Y ese es uno de los objetivos de BienesInmuebles.tv, dar a conocer a Guatemala y dar a conocer qué es lo que se lleva a cabo en este país. Y por eso tenemos toda esta información en el programa de hoy. Les damos la bienvenida. Hay profesionales internacionales dedicados a la arquitectura y al diseño que han sido reconocidos a nivel mundial por sus ideas vanguardistas. Esas ideas han sido plasmadas en papel tapiz, incluso han sido proyectos reconocidos y premiados a nivel mundial. Todas estas ideas y todo este look moderno y diferente podemos tenerlo nosotros aquí en nuestros hogares, en nuestros proyectos, porque gracias a Tapiz Genial lo tenemos en Guatemala. Ellos tienen excelentes diseños europeos y muy vanguardistas. Incluso brindan la asesoría a arquitectos, diseñadores, también constructores y desarrolladores de proyectos. Así que vamos a ver qué es lo que nos presenta Tapiz Genial para esta semana. Con Tapiz Genial estamos juntos con el arquitecto Juan Pablo Banús, ganador de excelencia de la empresa Cementos Progreso. Él va a explicar ahorita algo de ese proyecto. Este es un proyecto de, se les llaman efficiencies, que son unidades de vivienda de espacio reducido, que tienen como característica que son muy abiertos. Los espacios reducidos, al hacerse comunicados entre sí, se ayudan unos a otros para generar una percepción de un espacio mayor. Y nosotros ofrecimos como apoyo de refestimiento un papel tapiz muy coqueto aquí en la sala living, en la pared del fondo. Tiene algunos efectos metálicos, tiene un diseño un poquito más impactante, pero siempre con colores claros que identifican este apartamento modelo. Un lateral, una pared con rayas metálicas, siempre en colores claros, para dar la transición a los otros ambientes. Si vamos después al dormitorio, vemos texturas que se pintan en la cabecera de la cama, que dan un efecto sutil, bonito, moderno, fresco a este apartamento. Y estamos muy agradecidos de participar en este apartamento, que es un proyecto de lujo en un espacio reducido. Para tener más información, le invitamos a nuestra página de Facebook, de Tapiz Genial. Los elementos naturales desde hace unos años atrás se han convertido en elementos y compañeros indispensables de nuevas tendencias de estilo de decoración, creando así nuevas formas de poder ambientar cualquier espacio. Estos elementos naturales le dan un look completamente diferente a cualquier habitación. De alguna manera, todos estamos volviendo a revalorizar lo que la naturaleza nos está dando. Y los amantes de la misma pueden agarrar un pedacito de ella para llevarla dentro de sus hogares. Y esto se logra gracias a tiendas que nos ofrecen excelentes productos realizados con fibras naturales. Tengo una presentación para todos ustedes de esta excelente tienda. Estamos hablando de Temporada. Esta tienda nos brinda productos hechos con fibras naturales. Imagínense ustedes que hasta productos hechos con fibra de banano encontramos ahí. Son productos hechos en Asia y África. En Temporada encontramos todo esto. Esto es una nueva tienda en el mercado guatemalteco, ubicada en el kilómetro 17 y medio de Carretera de Salvador, que busca brindar a los hogares una conexión mucho más cercana con la naturaleza y la ecología. Y por eso me los llevo a todos ustedes para que descubramos juntos estos productos que a mí en lo personal me encantan. Así que nos vamos a Temporada. ¿Cómo recuperar la tranquilidad y gozar de los beneficios mentales y físicos que la naturaleza nos da dentro de la ciudad? Para eso, Temporada trae a Guatemala la línea más completa y original de muebles de fibra natural, accesorios y lámparas exóticas que le ayudarán a complementar su hogar, oficina o lugar de esparcimiento favorito. La nueva tendencia en decoración de interiores es incluir muebles de fibras naturales en los ambientes. Una de las ventajas es que traen más calidez a la vez que son súper versátiles para poder utilizarlos. Normalmente se ha escuchado de que se pueden utilizar únicamente en ambientes exteriores, pero esta tendencia está cambiando. Ahora se están utilizando en ambientes interiores para lograr ambientes más étnicos, minimalistas o con algún estilo oriental. Esta es una tendencia que vino para quedarse. Actualmente el ser humano necesita estar estrechamente ligado a la naturaleza, por lo que Temporada busca es que nuestros clientes pasen un minuto más en casa. Esto lo lograrán teniendo una estrecha armonía con la naturaleza, utilizando los muebles de fibras naturales, que harán de sus ambientes más acogedores y que estarán en armonía con el medio ambiente en general. Los esperamos. Hace unos años atrás el piso, las paredes, incluso toda la cocina eran realizadas lisas, eran superficies lisas esperando ser el soporte de decoración extra que debíamos colocar o incluso colgar. Hoy en día todas estas superficies, el piso, las paredes pueden ser decoración diferente, decoración misma. Pero ¿cómo logramos eso? Nos tenemos que asesorar de profesionales. Estamos hablando de cerámica Zamboro. Usted con ellos puede aprender a darle un estilo distinto, renovar y cambiar completamente sus ambientes y puede ser muy fácil. Así que vamos a escuchar. Desde hace más de 20 años, Zamboro fabrica pisos azulejos y fachaletas cerámicas diseñadas para satisfacer los gustos más exigentes. Cuentan con un portafolio de productos, cada uno de ellos con un enfoque distinto, con alta tecnología y diseños vanguardistas, muy adaptables a cada nicho del mercado. Zamboro comenzó con el sueño de satisfacer la necesidad de millones de personas de construir un lugar de buen gusto. Hoy es una empresa sólida, 100% guatemalteca que ha traspasado barreras, convirtiéndose en una de las empresas más importantes en lo que es innovación y diseño, de pisos y azulejos cerámicos, con los estándares más altos de calidad en su producción y con una gran entrega a la estética. Como todos sabemos, Grupo Cívica es una empresa desarrolladora de proyectos habitacionales con una gran trayectoria en Guatemala. Y nos encontramos con el ingeniero Javier Arevalo. Cuéntenos, ingeniero, ¿cuál ha sido su experiencia como Grupo Cívica trabajando con Zamboro? Hemos empezado a trabajar desde hace varios años y la experiencia ha sido sumamente satisfactoria y agradable. Cuando nosotros diseñamos nuestros proyectos, lo que más nos interesa es la satisfacción de nuestros clientes. Pocas empresas en Guatemala mantienen esta calidad y es por esto que nos enorgullece que la empresa Zamboro esté innovando con sus productos. Quiero instar a los arquitectos y nuevos desarrolladores a que proyecten con Zamboro. Satisfacción en toda la casa, calidad de vida y diseño. Recuerda que para tener un ambiente atractivo, como por ejemplo la sala o la cocina, es primordial encontrar los productos de diseño que encajen a la perfección en cada ambiente. Ahora les pregunto a todos ustedes, ¿por qué no disfrutar de un estilo de vida diferente? Hoy en día, la mayoría de guatemaltecos no buscamos solo cuatro paredes donde vivir. Lo que realmente estamos buscando es un estilo de vida diferente, donde nuestros hijos puedan ser felices, donde podamos crecer en familia, un lugar que nos brinde seguridad, donde podamos construir nuestros momentos, nuestros recuerdos y todo eso lo podemos hacer en grandes proyectos habitacionales que ya encontramos en toda la República. Por eso los desarrolladores se están enfocando en darnos esa sensación de estilo de vida, lo que todos estamos, por supuesto, buscando y alcanzando, porque a lo mejor solo realizamos una buena inversión en toda nuestra vida y tenemos que quedar satisfechos. Estos proyectos los conocemos a través de BienesInmuebles.tv. La primera parada la vamos a hacer en Cañadas del Encinal, un proyecto exclusivo donde los ambientes son muy espaciosos, nos brinda mucha seguridad de la que estábamos hablando y si usted siempre soñó en vivir en el Encinal, lo puede hacer en Cañadas del Encinal. Ubicado al final de la calzada Roosevelt, el condominio Cañadas del Encinal es en exclusividad lo que usted espera. Realizado por profesionales guatemaltecos con los más altos estándares de calidad, el proyecto cuenta con tres diferentes diseños de casa. La amplitud es una de las principales características de cada vivienda. Amplios comedores, espaciosas habitaciones y amplias terrazas con preciosas vistas. Aproveche los precios de introducción, venga y conozca la tranquilidad, seguridad y confort que le ofrece Cañadas del Encinal, porque son lo que faltaba en el sector del Encinal. ¿Y qué les parece si conocemos una ciudad dentro de una ciudad? Eso es Condado Naranjo, un concepto neourbanista enfocado específicamente en la vida en comunidad. Y esto, como les comento, ya es una realidad que ha cambiado la vida de miles de guatemaltecos que ya están viviendo la experiencia de un estilo de vida diferente, porque eso es Condado Naranjo. Santa Elena cuenta con amplias áreas verdes rodeadas de casas ahorradoras que cuidan nuestro planeta. En Condado Naranjo se está implementando la innovadora Casa Verde, que nos brinda una solución que se traduce en ahorro y cuidado de nuestro medio ambiente. Esto mediante el uso de ecotecnologías para reducir nuestra huella en el planeta y por supuesto también generar un ahorro muy significativo dentro de los hogares. Condado Naranjo es ya una realidad. Ahora puede ser una realidad para usted. Visite el nuevo proyecto Santa Elena, ahora con enganche fraccionado a más de 12 meses. Y por qué no invertir en Antigua Guatemala, una de las ciudades más bellas y más visitadas, no solo de Guatemala, sino que de toda la región centroamericana. Usted allí puede descubrir Paseo del Obispo. Les aseguro que se van a enamorar de este proyecto. Piense, por ejemplo, en unas lindas vacaciones en familia, rodeada de bellas vistas, disfrutar de un rico vinito en la terraza, disfrutar de sus hijos en la piscina, o por qué no salir en bicicleta, en moto y todo esto, hacerlo en tranquilidad, en un entorno realmente delicioso. Así que nos vamos a Antigua Guatemala. Cuando usted piense en Antigua Guatemala, piense en Antigua Rentals and Services, una empresa dedicada al alquiler y manejo de casas vacacionales en la ciudad colonial. Con años de experiencia en el mercado turístico, también ofrece una amplia variedad de servicios como transporte privado y paquetes turísticos en Guatemala y Centroamérica, asesoría completa para inversionistas extranjeros y propietarios de casas. El personal de Antigua Rentals and Services estará feliz de atenderlos en su próxima visita a la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Para más información, www.antiguars.com o comuníquese al teléfono 78 32 47 79. Cada día es una nueva oportunidad para celebrar la vida, para disfrutar los pequeños detalles que a veces dejamos pasar. Disfrutemos la vida como merece ser disfrutada. En Paseo del Obispo nos hemos comprometido para que viva la vida de un modo diferente, especial y muy placentero. Vuelva a sentir la satisfacción de unas vacaciones en familia, gozar de un atardecer, retomar el placer de la lectura en la tranquilidad de un entorno agradable y pacífico. Las villas y cada uno de los detalles de Paseo del Obispo lo harán sentirse en un ambiente místico, hogareño, en donde cada fin de semana usted podrá decir, ¡Esto es vida! Déjese llevar en el tiempo y disfrute del ambiente de una villa española colonial, bellos jardines, fuentes, caminamientos empedrados, casa club con balcones, salón de café, terrazas de vino, piscina climatizada y jacuzzi. Conozca Paseo del Obispo en Antigua Guatemala, un ambiente diferente que le brinda espacios diseñados para la recreación y descanso que la vida le ofrece. Exclusivo proyecto es cinco casas en condominio ubicado en el casco en Antigua Guatemala, a walking distance del principal sector comercial de la ciudad y de la plaza central. En el primer nivel, las casas cuentan con dos ambientes de sala con chimenea, patio central con fuente, baño de visitas, ambiente de comedor separado e integrado a la cocina, lavandería y patio posterior. En el segundo nivel se ubican tres dormitorios con clóset, dos de ellos compartiendo baño y el dormitorio principal con baño propio y terraza exterior. La terraza con extraordinaria vista de 360 grados del valle, enmarcada por los tres volcanes y las montañas circundantes de las cúpulas y las linternas de la ciudad. Además, cada casa incluye dos estacionamientos y bodega propia. Financiamiento disponible, las casas están para entrega inmediata. Excelente oportunidad de inversión, contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla y programar visitas al proyecto. Les quiero recomendar a continuación inmobiliariavienesinmuebles.tv Si usted está pensando dónde vivir, dónde colocar su oficina, dónde poner el negocio que siempre soñó, lo puede y lo debe de realizar con grandes profesionales. Déjese asesorar con estas personas que forman parte de inmobiliariavienesinmuebles.tv porque realmente saben lo que están haciendo. Se comprometen con ustedes porque son una empresa de confianza. Por eso se lo recomiendo. Si usted no sabe con quién hacer este tipo de transacciones, a quién acudir, pues tiene que hacerlo con profesionales, asesoras que lo apoyan a ustedes de la mejor manera, siempre en base de confianza y un servicio de calidad. Además, les quiero comentar que la inmobiliaria tiene grandes conexiones con toda la región centroamericana, incluso en Estados Unidos. Así que le puede buscar a ustedes propiedad en El Salvador, en Honduras, en toda la región centroamericana y como les comento, también en Estados Unidos. Así que no deje de comunicarse con nosotros. Puede ingresar a la página www.bienesinmuebles.tv. Puede escribir también un correo electrónico a infobienesinmuebles.tv y si no, llamar al 23 60 6906. Les recuerdo, 23 60 6906. Nos vamos a nuestro segmento comercial y luego sí, continuamos con mucha más información. Me encuentro en el primer congreso internacional de Visual Merchandising en Paseo Cayalá, donde voy a tener la oportunidad de platicar con algunas personalidades del medio, del diseño, la arquitectura, el marketing y muchísimo más. Acompáñenme. Me encuentro con uno de los congresistas internacionales, Josep María Bosch. ¿Cómo se siente de haber llegado a Guatemala y cuáles son sus expectativas en este evento? Bueno, realmente llegar para mí ha sido fantástico. He encontrado una ciudad preciosa, linda, además con una temperatura invadiable. Mis expectativas realmente para mí es un logro, después de haber vivido un poco el nacimiento de toda esta profesión y encontrarme aquí ya con una voluntad, un deseo y con unas expectativas realmente grandes. Si están motivados por el arte, por la creatividad, aquí tienen un punto de salida que es una profesión que se enmarca dentro de lo creativo, del diseño, del arte propio, de las tendencias, de la moda y que sirve realmente para seducir. Entonces, aplicando las técnicas, realmente van a encontrar una profesión realmente linda y que tiene unas expectativas muy amplias. Tanto es así que, si yo puedo hablar desde los inicios del año 74, lo que ha llegado a evolucionar hasta el día de hoy, al 2012, es impresionante. Ahora podemos hablar de Visual Merchandising ya con distintas tendencias, con distintas reivindicaciones, mucho más profesional, más tecnológico y que bueno, que esto es un inicio de un futuro. Roberto Tellería, otro de los invitados internacionales. Cuéntanos un poco de tu especialidad, que es bastante interesante lo que me estabas comentando. Sí, bueno, nuestra especialidad es las exposiciones y trabajamos el tema de marketing ferial, marketing de las exposiciones. Y aquí vamos a ofrecer una conferencia sobre cómo una empresa puede obtener mejores resultados cuando participa en una expo. Y les vamos a enseñar desde establecer un presupuesto hasta medir resultados, todo el proceso que deberían de hacer para rentabilizar su inversión. Primero, establecer un plan ferial. Y lo establecen definiendo el objetivo, estableciendo un presupuesto, seleccionando la feria, promoción antes, durante y después del evento, cómo pueden medir los resultados. Y finalmente, cómo seleccionan ellos al personal del stand para que ellos actúen como embajadores. Porque eso te permite atraer gente a tu stand. Nosotros sabemos de que la persona cuando va a visitar un evento ya saben a quiénes van a visitar. Entonces es sumamente importante no solo atacarlos por ese lado, por ese ángulo, pero también que tu stand sobresalga entre la muchedumbre y todo el bullicio y todos los ruidos y todas las distracciones que existen en ese evento. Y si tienes un buen stand, esa persona no le va a dar vergüenza. Entonces va a visitarte. Pedro Brollo, la mente detrás del primer congreso internacional de Visual Merchandising. Pedro, ¿cómo nace esta idea tan innovadora que está deleitando a los guatemaltecos con creatividad y tantas cosas? Bueno, yo creo que nació en abril del año pasado, recién regresando de Barcelona. Realmente vi tantas cosas que me impresionaron, cosas que se podían aplicar en Guatemala. Yo dije, yo quiero esto para Guate. Yo creo que estamos listos para eso. Hoy creo yo que demostramos que de veras estamos listos para cosas nuevas en Guatemala. Y muy contento, un poquito nervioso, pero contentísimo. Vienes Inmuebles TV, por ejemplo, me recuerdo que desde septiembre del año pasado estaba saliendo mi video. Y nunca se me va a olvidar. Y a las demás empresas que también entraron en el barco, por decirlo así, les agradezco muchísimo. A Van Trava, Pepsi. Creo que sin los patrocinadores y sin los medios de comunicación es imposible un evento como este. Pues yo quise ser una mezcla. Una mezcla como que de mucha experiencia y de mucha innovación. Entonces Josep Maria Bosch fue de los pioneros en Barcelona. Ellos empezaron desde el 71. O sea, realmente la vio brecha en Barcelona. Entonces eso me gustó mucho porque se iba a equiparar. Digamos, está Josep Maria Bosch. La experiencia, la innovación. Y luego Roberto, para hacerlo completo, nos viene a hablar del merchandising, del marketing ferial. Porque el marketing no solo está en el punto de ventas, en las tiendas, digamos, donde nosotros vamos, sino también está en las ferias. Las marcas se tienen que exponer y tienen que dar una buena impresión, digamos, también a ferias. Me encantaría hacer algo nuevo. Bueno, pues muchas gracias por tomarnos en cuenta a BienesInmuebles.tv y por armar este tipo de eventos que ayudan al desarrollo de la cultura, del mercadeo y de todas estas cosas que son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Esto fue el evento de Visual Merchandising en Paseo Cayalá. Me despido, pero no sin antes agradecer a Ariany Boutique por mi maravilloso vestido. Ariany Boutique donde usted podrá encontrar vestidos únicos para toda ocasión. Y también a Beauty Obsession por mi peinado y maquillaje. Todo empezó como un sueño. Teníamos que ver lo del crédito, elegir la casa y luego escuchamos de la feria. Fuimos y... ¡Este año estamos estrenando casa! Vive tu sueño, tú también. Compra tu casa o apartamento en Expocasa medio año, donde encontrarás los mejores proyectos inmobiliarios, entidades financieras dispuestas a precalificar tu crédito, con las mejores tasas de interés y promociones exclusivas de Expocasa. Precalifica, elige y compra solo en Expocasa. 14 al 17 de junio, Parque de la Industria. Un evento de Cámara Guatemalteca de la Construcción. Me encuentro con el licenciado Oscar Chile Monroy, de la empresa AMGI Chile Monroy Asociados. Ellos son auditores, consultores en impuestos tributarios, ¿verdad? Y él va a estar invitándonos ahora a un seminario sumamente interesante el próximo 7 de junio de las implicaciones de la carga tributaria en los bienes raíces, cómo está cambiando y cómo nosotros tenemos que enterarnos todo lo que está sucediendo. Bienvenido a BienesInmuebles.tv Estamos organizando un evento muy importante, juntamente con la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala, específicamente para tratar un tema sumamente importante, como lo es el impacto de las reformas fiscales en las transacciones de bienes inmuebles, dirigido a proyectos, a empresas desarrolladoras de proyectos, agentes inmobiliarios, corredores de bienes raíces, abogados y notarios, y obviamente personas también propietarias de inmuebles que tienen que saber cómo podrían negociar sus inmuebles, cómo escriturarlos. AMGI Chile Monroy Asociados es una organización que tiene ya 30 años en la actividad de asesoría impositiva, defensa fiscal, y eso realmente les da una garantía que el tema será tratado con propiedad y con absoluta seriedad, garantizando a los asistentes que sí tendrán el valor agregado para evitarse complicaciones fiscales. Trasladamos una cordial invitación para que asistan a la conferencia especial que vamos a dictar el 7 de junio a las 7 y media de la mañana en el Hotel Camino Real, cuyo tema es el impacto de las reformas tributarias en las transacciones inmobiliarias. Vamos a tratar el impacto de la Ley de Antibasión II, de la nueva Ley del Impuesto a la Renta, de las reformas a la Ley del Timbre y de la nueva Ley de Vivienda, que traen regulaciones totalmente diferentes y que al asistir al seminario se evitarán muchas complicaciones y obviamente problemas en el campo de los tributos. Está apareciendo toda la información en pantalla para que se sepa dónde se debe de comunicar si quiere más información acerca de este seminario el próximo 7 de junio. ¿Necesita dinero rápido? Nuestros inversionistas le compran sus propiedades en Zona 10, 13, 14 y 15. Aproveche la oportunidad de vender y conseguir el comprador ideal, permitiéndole acelerar los tiempos para concretar su venta, realizando una transacción en menos de una semana. Logre su venta segura, transparente, rápida y efectiva. Llámenos al 23 60 6906 o escríbanos a info arroba bienesinmuebles.tv. Su llamada será confidencial. Hemos notado que en lo que va del año se ha realizado un cambio muy positivo en el sector de inmobiliaria, en el sector de construcción. Se ha sentido un ambiente más positivo, pues se ha presentado programas de vivienda, por ejemplo, de parte de la Municipalidad de Guatemala para la ciudad y se tiene como objetivo lograr un desarrollo urbano de varias zonas de la ciudad. Esto es muy bueno ya que se busca una posibilidad de inversión dentro de la ciudad. A continuación estaremos conociendo a muy buenas empresas del Gremio de la Construcción, que nos brinda productos, nos brindan servicios, asesoría para poder realizar construcciones de la mejor calidad. Si usted está buscando el servicio de construcción, mantenimiento o remodelación, le recomiendo Servicasa. Las obras que han realizado que la avalan, también todos los servicios de máxima calidad que han prestado y el profesionalismo de todos los trabajadores que integran han hecho que Servicasa obtengan el máximo grado de satisfacción por parte de sus clientes. Donde la confianza y la calidad del servicio es el reto. En Servicasa le ayudan al mantenimiento y restauración de un bien inmueble. Son profesionales que saben de la importancia de darle mantenimiento a un bien inmueble para evitar que se deteriore, ya que la falta de mantenimiento o un mantenimiento no adecuado afecta a la hora de hacer un avalúo y esto le disminuye el valor a la propiedad. Un ejemplo es el mantenimiento preventivo que se le da a los techos de nuestro bien inmueble. Incluye la limpieza de los mismos, así como también la limpieza de los canales y las bajadas de agua, para asegurar que el escurrimiento de agua sea el adecuado. Se repara cualquier grieta o filtración y se procede a impermeabilizar para proteger el techo contra los efectos del agua. De igual manera es importante darle mantenimiento a todos los elementos de su casa, de su proyecto u oficina. Aumente la vida útil de su inmueble y sobre todo hágalo con alguien de confianza, teniendo un récord en tiempo de entrega, trabajando con excelencia y sobre todo al mejor costo, adaptándose a su presupuesto. Construya, realice un adecuado mantenimiento o remodere y conserve y casa. Se lo recomiendo para que usted lo haga con garantía y confianza. ¿Está pensando en construir, ampliar o remodelar su vivienda u oficina? En Grupo G llevamos más de 15 años haciendo sueños realidad. No hay proyecto demasiado difícil para nosotros. Si usted tiene un terreno y desea construir una casa, nosotros le podemos ayudar. Si quiere remodelar su casa, con gusto le ampliaremos su vivienda. Si necesita mantenimiento y reparación de sus instalaciones comerciales o de oficina, cuente con nosotros. Un ingrediente muy importante de nuestra fórmula de éxito es establecer un vínculo de confianza con nuestros clientes desde el principio. Ofrecemos un sistema de pago muy conveniente. Brindamos financiamiento a través de aliados bancarios y, lo más importante, le garantizamos legalmente la ejecución de su obra en tiempo y calidad. En Grupo G somos un equipo que vive apasionado de lo que hace, lo que le permite con mucha facilidad cumplir con las necesidades y requerimientos de las instituciones o personas que solicitan de nuestros servicios, cumpliendo con excelente calidad y a costos muy competitivos. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, Grupo G es la solución. ¿Se han preguntado de dónde proviene el agua de su casa? ¿Y por qué es imprescindible el correcto mantenimiento de un pozo para garantizar el suministro de agua y su salud? El agua es un recurso vital no renovable en nuestra vida diaria. Y ustedes necesitan conocer qué empresa trabajó en su proyecto habitacional. Dajo Pozos, empresa del grupo Aqua Corp, le ofrece soluciones hidráulicas integrales en perforación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de pozos. Siendo la empresa líder más grande y de mayor experiencia en la región con más de 45 años de actividad y superando hoy en día los 5.500 pozos. Dajo Pozos se destaca por su tecnología innovadora con equipos modernos y más eficientes. La capacitación continua de su personal, productos de calidad y de alto rendimiento. Y sobre todo, teniendo en consideración la seguridad y el respeto por el medio ambiente, ya que utiliza productos seguros y amigables para el medio ambiente y nuestros valiosos acuíferos. Su alta experiencia, la mejor capacidad instalada y sus habilidades técnicas los respaldan. Y a usted le respalda calidad y confianza. Por ello, yo le recomiendo que busque los proyectos donde Dajo Pozos trabajó. Piensa en la importancia del agua en su hogar y en la salud de su familia. La necesidad de conservar las fuentes de agua en buenas condiciones y en su uso racional. Comuníquese al teléfono 23 82 50 00. Contáctenos a través del email servicioalcliente arroba dajopozos.com o visitando nuestra página web www.dajopozos.com Y así de rápido nos tenemos que despedir. Se pasa un programa más. Como todas las semanas aprendemos qué es lo que sucede en el gremio de construcción, bienes raíces y diseño, nuevas tendencias, nuevos desarrollos inmobiliarios, nuevos estilos de vida que estamos dispuestos los guatemaltecos a vivir. Y todo eso lo damos a conocer a través de nuestras pantallas. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Esto es una vía directa entre usted y todos nosotros. El correo electrónico es info arroba bienesinmuebles.tv La página de internet para ver nuestro canal en línea, volver a ver este programa, pedir más información de nuestros clientes y por supuesto de sus proyectos es www.bienesinmuebles.tv El teléfono 23 60 6906. Todas las vías de comunicación abiertas para que usted se comunique con nosotros. Le recuerdo los horarios. Jueves 10 y media de la noche, sábados y domingos 10 y media de la mañana. Siempre estamos aquí para servirle y para trabajar por y para nuestra Guatemala porque ese es el objetivo principal de bienesinmuebles.tv Nos despedimos, pero la próxima semana regresamos con mucha más información. Así que, hasta entonces. Bueno, un gran saludo a todos nuestros amigos de Bienes y Muebles. Y un saludo a Nando, a Michada, a Inés, que estuvieron detrás de este evento siempre con la expectativa en alto y de veras nunca los voy a olvidar. Yo sé que son campeones. ¿Cómo se siente de participar en este congreso? Este programa es patrocinado por Inmaco Servicasa Grupo Forte Ingenieros Valuadores Green Zamboro Hidrotecnia Dajo Pozos Guatemala Green Building Council y Revista Construir Podemos tenerlo nosotros aquí en nuestros hogares, en nuestros proyectos, porque gracias a Tapiz Genial lo tenemos en Guatemala. Ellos tienen excelentes diseños europeos y muy vanguardistas. Incluso brindan la asesoría a arquitectos, diseñadores, también constructores y desarrolladores de proyectos, así que vamos a ver qué es lo que nos presenta Tapiz Genial para esta semana. Con Tapiz Genial estamos juntos con el arquitecto Juan Pablo Banús, ganador de excelencia de la empresa Cementos Progreso. Él va a explicar ahorita algo de ese proyecto. Este es un proyecto de, se les llaman Efficiencies, que son unidades de vivienda de espacios reducidos. Este programa es patrocinado por Inmaco Servicasa Grupo Forte Ingenieros Valuadores Green Zamboro Hidrotecnia Dajo Pozos Guatemala Green Building Council y Revista Construir Cada semana, cada jueves, estamos presentes aquí en BienesInmuebles.tv para darles a conocer los productos y los servicios del gremio, qué es lo que está pasando con desarrollos inmobiliarios y, por supuesto, cuál es el estilo de vida que se lleva a cabo en Guatemala. Y es que muchas veces Guatemala es más admirada por las personas que lo visitan, por ejemplo, que nosotros mismos que habitamos este bello país. Por eso, tenemos que conocer qué es lo que hay en Guatemala, qué se está llevando a cabo, atrevernos a invertir y, por supuesto, dar a conocer al extranjero, a personas que no viven en el país, todo lo que resulta y todo lo que existe en Guatemala. Y ese es uno de los objetivos de BienesInmuebles.tv, dar a conocer a Guatemala y dar a conocer qué es lo que se lleva a cabo en este país. Y por eso, tenemos toda esta información en el programa de hoy. Les damos la bienvenida. Hay profesionales internacionales dedicados a la arquitectura y al diseño que han sido reconocidos a nivel mundial por sus ideas vanguardistas. Estas ideas han sido plasmadas en papel tapiz. Incluso han sido proyectos reconocidos y premiados a nivel mundial. Todas estas ideas y todo este look moderno y diferente. Después, al dormitorio vemos texturas que se pintan en la cabecera de la cama que dan un efecto sutil, bonito, moderno, fresco a este apartamento. Y estamos muy agradecidos de participar en este apartamento que es un proyecto de lujo en un espacio reducido. Para tener más información, le invitamos a nuestra página de Facebook de Tapiz Genial. Los elementos naturales desde hace unos años atrás se han convertido en elementos y compañeros indispensables de nuevas tendencias de estilo de decoración, creando así nuevas formas de poder ambientar cualquier espacio. Estos elementos naturales le dan un look completamente diferente. ...reducido, que tienen como característica que son muy abiertos. Los espacios reducidos, al hacerse comunicados entre sí, se ayudan unos a otros para generar una percepción de un espacio mayor. Y nosotros ofrecimos, como apoyo de revestimiento, un papel tapiz muy coqueto aquí en la sala living, en la pared del fondo. Tiene algunos efectos metálicos, tiene un diseño un poquito más impactante, pero siempre con colores claros que identifican este apartamento modelo. Un lateral, una pared con rayas metálicas, siempre en colores claros, para dar la transición a los otros ambientes. Si vamos después...